bueno que en otras noticias más para playstation 4 ya tenemos el nuevo juego gratis para siempre bomberman super bomberman r online disponible en playstation 4 también en playstation 5 nintendo switch y si no equivoco también en pc todavía en xbox no tenemos noticias estamos aquí en la playstation store vamos a ir a buscar el super bomberman r online vemos que allí la ventana de los más buscados todavía no aparecía esto estaba antes por la mañana que lo he hecho pero vamos a buscarlo ahora pues manualmente vamos a buscar directamente su volver volvemos online como ven allí sale primero el juego de pago que es de 40 euros ese no tienen que seguir buscando hasta que encuentren el que diga online gratis vale que diga online gratis pues estos chicos le van a dar allí y simplemente pues le van a ir a descargar como ven pesa alrededor de unos 3 3,5 gigas y medio y este juego pues hay algo raro hay algo raro que comentar que es que en principio este juego iba a ser como una especie de battle royal eso no va a cambiar lo que sí lo entendemos todavía es porque requiere suscripción de playstation plus y si requiere suscripción de protección plus algo súper raro porque todos los juegos gratis en consola de playstation no requiere la suscripción a playstation plus porque este sí como ven allí está ahí debajo de descargar el mensajito de se necesita para jugar online playstation plus toma esto son y no tiene que permitirlo vamos a hacer pues una queja vamos a enviarle pues un mensaje sony para que quite esto me imagino que ustedes también querrán que esto cambie así que apoyen me y vamos a enviarle pues a sobre playstation por redes sociales un mensaje diciendo que esto no puede ser así de que a lo mejor sea un error bueno chicos yo ya me lo he descargado vamos a ver si podemos acceder a si lo mejor es un error vamos a comprobarlo vamos a entrar al juego directamente porque ya como dije se declaró completo no duró mucho unos 10 minutos en descargarse también lo tengo y descargando en la nintendo switch para ver si ahí pide suscripción de pago porque como saben allí también pide para jugar online una suscripción mensual vamos a ver en prestación y ya tenemos el mensajito y paga el playstation plus para jugar online cagadísima total de konami de sony porque se supone que este juego tendría que ser gratis free to play dijeron free to play por cojones nos está pidiendo ahora playstation plus que cojones pasa como ven chicos si le damos atrás ignoramos el mensaje del prestación plus le damos otra vez ok vuelve a decir lo mismo se ha producido un error y un pantallazo negro que nos sale otra vez nos pide la suscripción de playstation plus una cagada total el juego es para siempre pero los que no tenemos playstation plus no podemos jugarlo vamos ahora a comprobarlo en la nintendo switch vamos a ver si pide la suscripción o no bueno para que vean estamos aquí con un mismo juego pero en la consola nintendo switch y aquí van a ver que no pide la suscripción de pago que vale 20 euros al año para jugar en línea en cambio no sé por qué en playstation 4 si la pide vamos a demostrar como ven ahí está conectando vamos a darle a entrar vamos a cualquier botón aquí nos entra directamente en cambio en 34 nos dice que compremos una suscripción a playstation plus y aquí no sé por qué no sé si habrán acordado con nintendo para que no cobre esa membresía de pago pero bueno al menos aquí podemos jugarlo gratis una pena para los jugadores de ps4